Con su venia, Presidente, compañeras y compañeros diputados. Tengo que decir que he escuchado con mucha atención las intervenciones de las y los diputados de la mayoría y sus aliados. Y estoy impresionada con el cinismo, efectivamente con el cinismo de Morena y sus aliados con el que defienden el presupuesto de egresos que propuso el Ejecutivo Federal. Y que en este ejercicio legislativo con seguridad aprobarán y que es que además sólo operan como una vergonzosa oficialía de partes y suben a leer lo que les da a entender sin entender el fondo de la situación económica de este país. Porque es una sinvergüenzada venir a esta tribuna y decir que todo marcha sobre ruedas, que el país va viento en popa, que con este presupuesto se reducirá la brecha de desigualdad económica entre los mexicanos, que por fin se acabará la pobreza. ¿De dónde? Que con este presupuesto se mejorará la educación pública y el sistema de salud, que con la grandiosa austeridad republicana que inspire este presupuesto, se garantice el respeto a todos los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Y digo entre comillas, austeridad republicana, porque ustedes sí que saben servirse con la cuchara grande. No cabe duda, que este presupuesto es la panacea que hemos estado esperando en los últimos 40 años. Por favor, son unos mentirosos. La única realidad es que este presupuesto está muy lejos de ser la panacea que vaya a acabar con todos los males en el próximo 2023. La realidad es que vivir en un palacio inhibe la realidad de las verdaderas necesidades de la familia mexicana. La realidad es que este presupuesto va en detrimento del progreso y bienestar de México. La realidad es que tenemos un presupuesto lamentable, sí señores, lamentable. Dicen que los mexicanos residentes en el exterior somos unos héroes, pero seguimos siendo invisibles. Por ello, si en realidad dicen que somos héroes, pues les propongo que primeramente se destinen presupuesto y se integren a programas en beneficio de los derechos fundamentales de los mexicanos en el exterior. Por favor, señora, cállese. Sin diálogos, por favor. ¿Qué pasa? Por favor, me recupere el tiempo, presidente. Sin diálogos, por favor. Adelante, adelante. A ver, se deben demandar recursos para el programa tan esperado de conversión migrante, que no tiene ni un 5 y ustedes bien lo saben. Antes era el 3x1. Un programa de atención a protección y asistencia a consulares. Ustedes también bien lo saben. El programa de atención a migrantes. El fondo de repatriación. El fondo de apoyo social para extrabajadores migrantes mexicanos. El fondo de apoyo a migrantes U033. Para facilitar la reinserción en el territorio nacional de los migrantes retornados o repatriados. ¿Somos héroes? Pues si somos héroes, apoyen este presupuesto. En la bancada naranja tenemos la certeza que se debe de cambiar la estrategia económica por una verdadera estrategia que vaya acorde a la realidad. Sí al urgente y prioritario en este país. Que no se olviden de los mexicanos en el exterior. Un presupuesto que tenga una estrategia que dote de los recursos públicos suficientes para garantizar la seguridad de las mujeres, las niñas y los niños cuenten con una educación de calidad y de un alto nivel. Les recuerdo que el presupuesto no es el dinero del presidente, ni de ustedes. Si no tienen idea cómo ejecutarlo de manera responsable, sobre todo en el tema de los mexicanos residentes en el exterior. Pues miren, en la bancada naranja con gusto los podemos ayudar. Nos queda muy claro que los hombres desaprueban por lo común lo que son incapaces de ejecutar. Y eso son lo que son ustedes, incapaces de ejecutar y de voltear a ver a los mexicanos residentes en el exterior. Que somos los que están sosteniendo este país con sus remesas. Y les repito, no somos héroes. Somos los que estamos sosteniendo este país. Es cuanto, diputado presidente.